Hola, hola, buen día. Hoy ando acá en la Veeam, Arizona y te voy a mostrar esta hermosa casa de cuatro camas, dos baños, mil quinientos pies cuadrados y está en trescientos setenta y cinco mil y está recién remodelada. Tiene nueva pintura, nuevos counters, carpeta, le hicieron un trabajo apenas. Mira qué bonita está el comedor y la cocina con sus nuevos countertops, gabinetes nuevos. Y aquí tenemos una de las recámaras, están espaciosas estas recámaras. Ahorita tengo un programa disponible que puedes comprar esta casa con punto cinco por ciento de enganche, que para esta casa sería como unos mil ochocientos setenta y cinco de tu bolsa para comprar esta casa. Y también hay becas disponibles para ayudarte con los gastos de cierre. Para más información, ya sabes, márcame, mándame un mensaje seis cero dos cuatro ocho siete nueve dos nueve seis. Gracias, que te hagas un buen día.